Bien, hay entonces esta capacitación para estas mujeres de Bucalemo que ahora se van a hacer deliciosos chocolates. Bueno, vamos a otras materias porque ya con seis años de experiencia el grupo San Antonio Calfo ha hecho un importante recorrido por la música chilena, sobre todo con la fusión y también con los ritmos originarios. Bueno, ellos aprontan para este fin de semana presentar un nuevo trabajo musical en el Centro Cultural de San Antonio. Catalina Herrera en la voz, Jaime Herrera en el piano, Nicolás Herrera en la batería, Pablo Herrera en la guitarra, Juan Carlos Rivera en el saxofón y Diego Valdebenito en el chelo y bajo forman el grupo musical Calfo, que con seis años de trabajo han hecho un recorrido en la música chilena. Son oriundos del puerto de San Antonio y han creado dos discos. El primero, La Cantata Mapudungún, que es una creación musical basada en la traducción de poemas chilenos del siglo XX al Mapudungún por Elicura Chihuanlaf Nahualpan. Hemos estado en contacto justamente ahora con el último disco que hicimos, Chagún Reunión, con la mayoría de los músicos comprometidos en Chile, Francisco Alanzuela, Manuel García, Yogo Esconcelos, Juan Ayala, Andrés Godoy, de acá de San Antonio también, el Quique Galdame, muchos músicos con los cuales hemos interactuado y hemos grabado también este maravilloso ejercicio de incurrir en la poesía Mapuche, directamente del gran poeta Elicura Chihuahilaf Nahualpan. El segundo disco ha convocado a distintos artistas en torno a la poesía de Elicura. Contiene poemas musicalizados, arreglados, grabados e interpretados por Calfú, con la colaboración compositiva de los músicos de renombre como Manuel García, Yogo Esconcelos, Francisca Valenzuela, Nano Stern, Andrés Godoy, Tata Barahona, Luis Enrique Galdames, y la participación de Pancho Saso, Beatriz Pichimalén, Miguel Ángel Pellao, Efraín Viera y La Murga, La Antiburga. Esto va a ser el jueves 11 a las 8 de la noche, al aire libre, una entrada liberada, así que se espera una concurrencia de por lo menos 6.000 personas, que es la gente que cabe ahí en la explanada, va a ser lindo eso, ¿no? Va a estar Manuel García con nosotros, Nano Stern, Beatriz Pichimalén desde Argentina, esta hermosa cantora Mapuche, el propio Elicura Chihuahilaf va a viajar desde Temuco también para estar en este evento, ¿no? Fusión musical latinoamericana, que utiliza la poesía contemporánea en sus creaciones, y que se ha presentado en diversos escenarios proponiendo un puente entre la chilenidad y los pueblos originarios. Su próxima presentación será este sábado a las 18 horas en el Centro Cultural de San Antonio, donde podrán tener un espacio de conversación y música, para que tanto los turistas como los habitantes del puerto podrán disfrutar de esta banda local que se ha presentado por todo Chile. Nosotros siempre tocamos acá en Peña y nos involucramos inicialmente siempre con la música latinoamericana y en consecuencia nuestra propuesta musical espontánea tiene que ver justamente con todas esas sonoridades, ¿no? O sea, desde Víctor Jara, Violeta Parra, Intigimán, Iquilapayún, y pasando por los grandes argentinos que de alguna manera iluminaron o acompañaron nuestra juventud y nuestra deambular en la música.